hola bonitas y guapos cómo están hoy estamos en otro vídeo blog estoy de hecho esperando vamos a hacer varias actividades el día de hoy entre ellos pagos ya saben que se tienen que estar pagando algunas cosas y bueno salimos por eso porque es importante ahorita lo que es a principios de año se paga el predio aquí en el estado de méxico es diferente me comentaba mi novio que en cdmx les mandan el pago del predio ya solamente lo pagan en banco o en donde quieran pero aquí no aquí si nosotros tenemos que venir al municipio y estamos hablando del estado de méxico déjenme quitar el cubrebocas porque bueno ahorita estoy aquí en el coche no hay ningún problema y estoy esperando a mi papá porque va a renovar su credencial del ine ven que también ya vienen las votaciones y todo eso y de él ya caducó lo que es su credencial entonces vino a hacer una reposición hoy le tocaba su cita en el ine ahora son por citas bueno está bien está más organizado al menos aquí en el estado de méxico está sin gente está tranquilo déjenme quitar también el cinturón ahorita ya se fue mi papá yo me quedé aquí en el coche esperando solamente están solicitando que sea una sola persona por eso yo me quedé en el coche esperarlo pero lo acompañe también porque yo tengo que hacer otros pagos por ejemplo es el predio él va a pagar el de su casa yo voy a pagar el mío dejen les muestro el documento ahorita tenemos que ir al municipio a pagar y quiero pasar a la pastelería también a comprar una gelatina este y bueno es ese es otra cosa pero los pagos y son importantes ayer pague también lo que es mi luz de la casa ya estoy por grabarles también chicas el avance de lo que se ha hecho en la casa ya van a tener ese blog ese si va a ser hablando específicamente de los avances de la casa porque han sido muchos ya no se parece nada al vídeo que les grabé hace como seis meses más o menos ahorita totalmente está cambiado está más bonito y me emociona de verdad eso sí me emociona cada vez que voy y veo los avances de los albañiles no mi corazón palpita se ve hermoso a mi gusto a lo mejor un poco pequeño pero para mí solamente creo que es la veo muy grande la casa no entonces está genial miren ahorita les voy a les voy a mostrar lo que yo tengo que pagar el día de hoy comenzamos con el blog bueno hermosas esta soy yo solo que en esta ocasión aquí tengo mi bolsa y mi cubrebocas este les voy a mostrar les digo lo que tenemos que pagar aquí de hecho está mi este mi predio solamente les voy a mostrar un poquitín de lo que hay que pagarse entonces ahí está vamos a pagar y bueno chicas nada esto es y pagos y más pagos se puede pagar también en banco azteca va al norte va a comer este es el mío por acá está también el de mi papá el de su casa aquí está otro mío entonces ahí está hay que pagarlos ahorita vamos a ir para el municipio estoy viendo que ya está llegando más gente aquí se están formando para lo que es el ine de hecho por allá hay más gente aquí no está mi papá él fue uno de los primeros pero bueno vamos a esperarlo un ratito bueno chicas fue muy rápido bajo cita ya es más rápido sacar su ine de hecho ahorita mi papá afortunadamente alcanzó porque parece que ya se va a suspender temporalmente por las votaciones por las elecciones próximas y bueno ya nos vamos aquí está lo que le pedían entonces ya hizo todo su trámite la reposición y bueno vámonos al siguiente pago aquí está chicas para que recoja mi papá su credencial comprobante le toca a partir del 19 de febrero tiene que venir por su credencial ya nada más fue muy rápido bajo cita es mucho mejor chicas y bueno pues ahí está ahora sí vámonos a la siguiente parada mande así a partir del 19 de febrero puedes venir a recoger la misma hora que están abriendo a partir de las 9 de la mañana y bueno hermosas vámonos al municipio les digo vamos a pagar algunas cosas y de ahí nos pasamos también a una pastelería que se llama la esperanza y otros pagos más aquí en chalco días covarrubias están arreglando también algunas calles así que no entramos por el centro sino a una orilla y está muy cerca del municipio y también de la pastelería la esperanza primero llegamos al municipio y algo que me agradó mucho es la organización que tuvieron para los clientes de hecho de un lado se está pagando el agua y del otro lado del predio que es a lo que yo vengo y también la sana distancia eso está muy bien y qué bueno que lo hicieron también afuera de lo que es en la presidencia municipal porque ya saben que todo tiene que tener ventilación estar a sana distancia utilizar todos los protocolos de higiene como el cubrebocas algunos hasta caretas y bueno ahí también colocaron provisionalmente cajas para que esté muy bien organizado y la verdad es que esto súper rápido ir a pagar no me tardé ni siquiera una hora y después de ahí mi papá pasó una clapalería le hacían falta unos pocos y creo que estuvo bien porque fueron cuatro por cien y por último nos fuimos a la pastelería ya pasaron los cumpleaños de mi hermana y de mi sobrino pero aún así vamos a hacer una pequeña celebración solamente significativa porque pues mi hermana como saben estuvo enferma en su cumpleaños le dieron de alta que fue el 19 de enero ahora sí vámonos ya chicas a casa ok hermosas ya fuimos a la pastelería a pagar el predio fuimos a una clapalería a comprar también los focos que le hacían falta a mi papá y ahora vamos a ir a la boutique un bonito detalle porque vamos a comprar unas blusitas yo ya las había encargado también y ahí la verdad es que la ropa es excelente hay mucha ropa para dama vestidos blusas playeras si tú eres del estado de méxico de aquí de chalco vas a poder encontrarlo ella se encuentra en unidad volcanes y bueno ya vamos para allá si fuimos a la boutique de ropa pero todavía no estaba abierto así que nos fuimos a casita y desayunamos o almorzamos ya tarde por todo lo que ya vieron que hicimos en la mañana entonces solamente pedí jugo y un té ahora mi mamá se dispone a hacer unos tamales precisamente también para esta pequeña reunión en donde nada más van a estar mis papás y mis dos hermanos no me tocó llegar a apoyarlas a hacer tamales por los pagos que anteriormente vieron pero la verdad es que súper bien mi mamá envuelve los tamales súper rápido y bueno ya más tardecito van a ver cómo quedaron aquí ya se están preparando como ven hay hoja la masa preparada también el chile carne porque estos son tamales verdes a veces hacemos de otros de rajas de mole guajillo pero ahorita como nada más vamos a estar nosotros y son los que nos encantan más de hecho aquí ya tiene su vaporera mi mamá también lista vean cuántos ya hicieron ya están a punto de acabar y bueno después de esto ya era tarde cuando empezaron a hacer los tamales así que después viene la comida una comida también muy sencilla porque vamos a celebrar entonces solamente son unas tortitas de pollo en salsa verde es lo único que comí porque también mi mamá había puesto en su cocina frijoles y también rica agua de jamaica aquí ya están los mini pastelitos en esta ocasión como lo van a morder decidimos que sea un pastelito muy pequeñito para cada uno ya el número 5 es porque santi cumplió los cinco años y la otra vela es para mi hermana que cantaba el rey david hoy por ser día de tus santos que cantamos aquí despiertas a ti despiertas a ti despiertas a ti despiertas mira que ya amaneció ya los pajarillos cantan la luna ya se metió que digna esta mañana en que vengo a saludarte venimos todos con gusto y placer a felicitarte ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio levántate de mañana mira que ya amaneció por favor uuuu como esta murieron ya no sobran uii cuando la le estás en ristando ya y a la luz de la luz del día ahora que estas ooo las mañanitas que cantaba el rey david Hoy por ser día de tu santo te las cantamos a ti Despierta Yuyi despierta, mira que ya amaneció Y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió Que linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio Levantate de mañana, mira que ya amaneció Bravo, bravo Una, dos, tres No me empuje No te empujo, mi amor Una, dos, tres Ahí está, ahora la Yuyi Ya Yuyi Por último hermosas, así quedaron los tamales verdes Además se hizo un atole de fresa Gracias por ver este vlog Tiene mucho significado para mí Disfrutar a la familia, aunque seamos poquitos por el momento Muchas bendiciones para todas Síganse cuidando